Pedro Castillo volvió a enviar una carta a puño y letra este jueves por la noche, mientras la justicia peruana evaluaba su prisión preventiva por 18 meses a pedido de la Fiscalía de la Nación. En la misiva, el detenido expresidente acusó a la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Quena, de ordenar a la presidenta Diná Boluarte que despliegue el ejército en las calles en medio de las protestas contra su administración. Esto fue lo que escribió en su cuenta de Twitter. Alerta compatriotas, la visita de la embajadora de los Estados Unidos a palacio de gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país, fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso y de paso dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tiamaría y otros. De esto, la prensa peruana no solo callará, sino que la negará así de fácil. Antentamente, Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional del Perú. Boluarte se reunió a inicios de la semana con la diplomática, quien le transmitió el respaldo de los Estados Unidos a la institucionalidad democrática tras asumir la presidencia. Asimismo, reiteró el pleno respaldo de su país a la institucionalidad democrática en el Perú y a las acciones del gobierno constitucional para estabilizar la situación social. Dos días después de ese encuentro, el miércoles, el ministro de Defensa Alberto Taro le anunció la declaratoria de emergencia de la Red Vial Nacional y el despliegue de las Fuerzas Armadas en medio de una hora de violentas protestas que sigue en aumento. La cifra de fallecidos en las manifestaciones a las que asisten integrantes de sindicatos campesinos, organizaciones civiles y ciudadanos agrupados ya aumentó a 15. Las marchas se desarrollaron bajo una fuerte presencia policial. La embajada de los Estados Unidos en Lima fue una de las primeras en pronunciarse tras el fallido autogolpe de Castillo y en reconocer a Boluarte como jefa de Estado. Asimismo, pidió a todas las partes en Perú que mantengan la karma tras la protesta desatadas en algunas regiones del país por la renuncia de la mandataria, el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso. Los Estados Unidos espera trabajar de cerca con la presidenta de Inábulo Arte y su gobierno de unidad para promover la democracia, inclusión social y prosperidad en el Perú. En momentos difíciles como estos, nos mantenemos firmes en nuestro apoyo al pueblo peruano y sus representantes. Hacemos un llamado a las instituciones democráticas del Perú a continuar trabajando de la mano con el nuevo gobierno de manera constructiva, inclusiva y transparente para llevar paz al pueblo peruano. Seguiremos de cerca la situación política y estamos preparados para trabajar con el Perú en sus esfuerzos hacia la prosperidad. ¿Y tú qué opinas sobre la publicación que realizó Pedro Castillo, el cual culpa a los Estados Unidos de ordenar a Boluarte en la salida del ejército para reprimir? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!